La tradición floral del Estado mexicano de Guanajuato adornará durante tres días, del 16 al 19 de agosto próximo, la Gran Plaza de Bruselas como tema de la alfombra de flores que cada dos años llena de colores la ciudad belga. El diseño de este año está firmado por Rho, como se conoce a la diseñadora Ana Rosa Aguilar Aguado de Uriangato, localidad de Guanajuato. Una vez concluido el proyecto visual, tuvo que ser adaptado por el diseñador belga Mark Schwattet, que asegura que se trata del diseño más complejo realizado desde 1971. Los organizadores belgas tuvieron que doblegarse a una exigencia de Rho, mantener el color azul en el plato de Talavera. El azul que tú ves en el centro, pues tú sabes que es muy representativa de la Talavera, de allá de Uriangato, una artesanía de Guanajuato, y ellos no tenían el color azul. Me decían, oye, ¿por qué no lo cambiamos de color? Le digo, es que no se puede cambiar. Entonces ellos tuvieron que sembrar dalias para reemplazar la begonia y que estuviera el color azul. Con información e imágenes de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.